Hoy leía una noticia que en el 2026 ya se quedan sin información que procesar. Le han metido todo lo que hemos generado a los humanos. Pues nuestro cerebro todavía es más potente que eso. Muchas veces nos enfocamos en la parte externa, aunque esté fuera de nosotros, cuando quizás toda la información esté dentro de nosotros. Y en esos otros estados de consciencia, claro, entra esa conexión con la totalidad, con la nube, con todo eso, y claro. Pero la idea era tuya, o la idea llegó porque entraste en otro estado de consciencia que te llevó a conectar con algo más. Llega un momento en el que aparece un grupo que controla. Y para controlar, ¿no quieres que la gente entre en un estado místico? Si las inteligencias artificiales han modelado el cerebro, la complejidad del cerebro todavía es superior a las inteligencias artificiales. Y si las inteligencias artificiales han logrado almacenar toda la información que ha generado el humano, hoy leía una noticia que en el 2026 ya se quedan sin información que procesar. Le han metido todo lo que hemos generado a los humanos. Pues resulta que nuestro cerebro todavía es más potente que eso. Tenemos nosotros también la capacidad de hacer todo eso. O incluso más, porque nosotros podemos estar conectados a algo que está fuera de nuestro cuerpo físico. Lo mismo que hemos creado una inteligencia artificial, también hemos creado la nube, ¿no? De cloud. Eso que está ahí en internet, que es donde guardamos la información. ¿Dónde estará mi información? Pero está ahí. Pues también puedes hacer el paralelismo o ver el fractal entre el cuerpo y el campo cuántico, el éter, el akasha, como quieras llamarlo. Esa sí que es la nube. Donde está toda la información de todo. Puedes acceder también a esa información. Y quizás sea clave, ¿no? No incentiva mucho el hecho de ir hacia nuestra parte superior y sacar información de la nube, por decirlo así. De nuestra nube interna. Y muchas veces nos enfocamos en la parte externa, algo que esté fuera de nosotros. Cuando quizás toda la información esté dentro de nosotros, en la nube. De hecho, fíjate la trampa que nos han... Hay un filósofo muy conocido que es Platón, que nos hablaba del mundo de las ideas. Las ideas perfectas. Lo que no nos cuentan nunca es que los filósofos griegos no eran filósofos. Eran gente que se dedicaba a un montón de cosas. Tenían conocimiento de un montón de cosas. Pero fundamentalmente eran iniciados. Personas que lograran entrar en otros estados de conciencia para evolucionar, mejorar. Y en esos otros estados de conciencia, claro, entra esa conexión con la totalidad, con la nube, con todo eso. Y claro, tienes esas ideas tan alucinantes, tan maravillosas, y sientes que son reales. Y entonces se las transmites al mundo. Pero la idea era tuya o la idea llegó porque entraste en otro estado de conciencia que te llevó a conectar con algo más. Pero están muy en boga ciertas personas que a través de la meditación inician una especie de canalización. O utilizando diferentes instrumentos como la ayahuasca, por ejemplo, que son plantas medicinales. Onde uno entra en un estado de conciencia que va más allá de lo que sabemos o de lo que percibimos en nuestra realidad. Esto no es nuevo. Siempre ha habido élites en que saben cómo funcionan las cosas. Y luego se generan las religiones, que es el vaciado de todo ese conocimiento a simples repeticiones de actos. Entonces, el ritual que necesitaba de algo más para conectarte con ese otro estado en el que tú experimentabas, la conexión con la divinidad o con lo que fuera que hubiera, cuando te eliminan eso y te dejan solo el ritual, no ocurre nada. O por lo menos no le ocurre a la mayoría. Habrá gente que sí que pueda entrar en esos estados. Porque esos estados son propios de tu cuerpo. O el cerebro es el que es capaz de sintonizarse. Las plantas sagradas y otras sustancias te ayudan a entrar en ese estado. Pero es tu cerebro el que lo va a hacer. No es que la magia esté ahí. Esas plantas ayudan en el proceso. ¿Qué hay otros procesos? Por supuesto. Tienes la vía apolínea de la disciplina. Entonces tú te sientas a meditar durante los años que te hagan falta y puedes llegar a eso también. O te vas a lo alto de un monte y te quedas allí cinco días tirado sin comer. O te metes en una cueva durante una semana sin ver nada y sin escuchar nada. Y llevas a tu cuerpo al límite y también se producen esos estados. Yo creo que en la antigüedad, en culturas antiguas, quizás en algunos momentos elitizaban el proceso. Solamente los sacerdotes o ciertas personas eran capaces de ir a ese proceso ritual a establecer un estado de conciencia diferente. Muy interesante que el día de hoy más y más personas están recubriendo esos recursos para crear un estado de conciencia diferente y que puedan conseguir una integridad tanto espiritual como física. De hecho, mira, hay un libro súper interesante que se llama The Key of Immortality. Tiene por subtítulo La búsqueda de la religión sin nombre. Lo que propone es que la humanidad siempre ha tenido una religión, no en el sentido de repetir un rito, sino de conectarte con eso que estaba más allá. La búsqueda siempre la ha tenido y ha tenido diferentes nombres, pero siempre se ha basado en lo mismo, en esa capacidad de entrar en estados místicos. Y esa capacidad en una tribu interesa que entren todos en estados místicos, porque la tribu se basa en que todos funcionen. Pero cuando eso crece, llega un momento en el que aparece un grupo que controla. Y para controlar, no quieres que la gente entre en un estado místico, porque te lleva a quitarte el miedo y a vivir en libertad. Por lo tanto, lo que haces es controlar esos ritos que te permitían acceder al estado místico. ¡Gracias!